Puede ser que estés escuchando noticias sobre Being Sports, pero no has escuchado la historia completa. Being Sports está luchando para reducir tu factura de cable. Actualmente, Being Sports y Being Sports en español están asignados a paquetes de mayor costo y a ti te toca pagar este dinero extra. Estamos luchando para reducir tu pago de factura, moviendo a Being Sports y Being Sports en español a paquetes de menor costo, donde ya se encuentran canales similares de deportes como los nuestros. Ayúdanos en esta lucha utilizando los hashtags Stop Carrier Barriers y Keep Being o visitando www.keepbeingonxfinity.com y llamando al 1-877-789-1392. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!